Termina bajo la nieve una primera vuelta donde el Real Zaragoza ha conseguido ganar por 2-0 Valogroñez y hace que los 20 puntos mantengan las posibilidades del conjunto zaragozano aunque sea tremendamente complicado. Sin lugar a dudas hay que darle el mérito que merece a Juan Ignacio Martínez por haber conseguido darle otro aire al equipo, mayor capacidad ofensiva, mayor agresividad y fundamentalmente más victorias que es lo importante y que en definitiva ha conseguido acrecentar la moral, la capacidad y el potencial de casi todos los jugadores del Real Zaragoza. Yo sigo pensando en que única y exclusivamente en el momento actual en el partido que ha jugado el conjunto blanquillo frente al Valogroñez tanto Ewaras como sobre todo el Toro Fernández no dieron la talla en un encuentro que mereció ganar el Real Zaragoza. Comenzó incómodo el Real Zaragoza en la Romareda, hacía frío, iba a nevar, de hecho nevó minutos más tarde y no controlaba el encuentro en el centro del campo. Afortunadamente Francesc fue objeto de penalti, un penalti que transformó Narváez en el minuto 17 en el 1-0 que daba tranquilidad al Real Zaragoza y que tenía un par de ocasiones más para ampliar el marcador. La verdad es que aunque se jugaba de una manera poco activa en momentos determinados del partido y que Valogroñez intentó aproximarse al barco contrario, no tuvo ninguna ocasión de marcar el conjunto riojano. No detuvo ningún varón Cristian Álvarez porque no hubo disparos a puerta. Crecieron los laterales, fundamentalmente Vigaray. El centro de la defensa anduvo muy afortunado con Francesc, que además salía hacia arriba e incluso fue el que ocasionó el penalti con el que el Real Zaragoza abrió el marcador. Tanto la presencia de Francho como todo el centro del campo prácticamente hizo que el conjunto zaragozano, con Zanimakia, con Bermejo fundamentalmente, le diera más aire al equipo, con Narváez, que indudablemente fue otro de los protagonistas del partido, no solo por el gol que marcó de penalti, sino en la segunda parte con la asistencia a Bermejo. En cualquier caso, una primera parte donde el equipo zaragozano mereció la victoria, pudo haber conseguido un gol más y una segunda mitad donde también comenzó, de alguna manera, el Logroñez teniendo la posesión de balón, pero rápidamente el Real Zaragoza se hizo con el cuero y dominó el esférico. Luego llegó el tanto de Bermejo, un pase del Arrazábal por la banda izquierda que remató perfectamente el centrocampista del Real Zaragoza. A partir de ahí prácticamente no pasó nada, porque entre la nieve, el frío y los dos goles de ventaja del conjunto zaragozano hicieron que incluso el propio Logroñez, excepto en los últimos tres o cuatro minutos finales del partido, hiciera nada. Se le anuló un gol por fuera de juego, que puede ser discutido, pero evidentemente el Real Zaragoza mostró otro talante, otra capacidad, otra forma de jugar al fútbol, muchísima más peligrosidad, excepto, insisto, en los últimos minutos ya, en la prolongación del partido hubo mucha más atención en la zona defensiva del Real Zaragoza. Tres puntos importantísimos y fundamentales. Ahora 15 días de tranquilidad y a esperar que Torrecilla traiga por lo menos un delantero centro, porque, insisto, el Toro Fernández no está capacitado hoy por hoy para jugar en el Real Zaragoza. Salió Iván en los últimos minutos, prácticamente con el marcador ya asegurado. También un jugador como James Ibekeme, que ahora mismo no pinta absolutamente en el Real Zaragoza, no pinta nada. Pero hay que quedarse, yo creo, que con la capacidad del entrenador de Jim y fundamentalmente con el crecimiento de jugadores como Francesco, como Francho, que estuvo absolutamente formidable, como Bermejo, como Narváez. También en la seguridad defensiva, también en las bandas, especialmente, insisto, Vigaray, que le dieron otro aire al conjunto zaragozano. Necesitado de futbolistas también, porque queda toda una segunda vuelta donde habrá que conseguir por lo menos 30 puntos para la permanencia.